Hola a todos, ¿cómo están? Soy el gran maestro Alan Pichot, nuevamente acá comentando el Chess Able Masters por Chess24. En este caso, hoy se jugó la final entre el campeón mundial Magnus Carlsen y Anishigini, que finalmente le ganó ayer por las semifinales a Jan Nepomiachi. Así que, en este caso fue un match bastante parejo, el primer match, recordemos que es el mejor de tres, el que gane dos mini-matches va a ser el campeón del torneo. En este caso, este fue el primer match y la partida que terminó de decidir, este primer match, que fue una partida a 5 minutos con 3 segundos de incremento. Fue la segunda partida, si esta partida se empataba, iban a jugar en Armagedón, pero Carlsen finalmente se pudo imponer y lograr el resultado que buscaba para llegar mañana a tener una ventaja de un match ganado. Si le gana mañana también el match, va a poder finalmente ser el campeón del torneo. Vamos a la partida, d4 caballo f6, c4 e6, recordemos que vamos a ver algunos errores un poco más importantes, porque es una partida a 5 minutos con 3 segundos de incremento, lo cual es normal que el juego no sea tan preciso como una partida a 15 minutos. Carlsen hace caballo c3, alfil b4, la defensa nimso india, y acá viene una pequeña sorpresa por parte de Magnus, que es la jugada a 3. Es una jugada que, de hecho, a mí mismo me la había hecho en la Copa de Chagachera, que habíamos jugado en septiembre o en octubre, esta misma variante. Yo la había preparado y había jugado una variante, pero bueno, Giri había preparado otra cosa y se lo terminó jugando. Pero acá pasó algo muy extraño, que es que en este momento, cuando Giri come el caballo c3, Carlsen se desconecta, pierde la conexión en su casa, y de los 5 minutos iniciales que tenía, termina siendo b4 c3 cuando le quedaban 3 minutos. Lo cual, no recuerdo que le haya pasado antes, y aparte en una final es como todavía mucho peor. Bueno, una vez que vuelve a conectarse con 3 minutos, Giri se queda pensando acá, y todos pensaron que, bueno, un gesto de cortesía, iba a esperar a que le quede el mismo tiempo y iba a jugar, pero solamente esperó 20 segundos hasta hacer la jugada c5. Así que se quedó con una ventaja ahí, de un minuto y medio, que a partidas de 5 minutos es una ventaja bastante importante. Yo había jugado b6 contra Carlsen en la partida de la Copa de Chagachera, me había ganado, pero me acuerdo que logré una buena posición en general, yendo a tocar el punto c4 habitualmente, el blanco juega con el centro, con f3, c4, alfil d3, planes más o menos similares a las que vamos a ver en la partida de ahora contra Giri. Pero c5 es la jugada que decide hacer el jugador holandés, e3, caballo c6, no se asusten con el alfil de c1, con e3, porque la idea es mantenerlo ahí, y el plan siempre es a jugar alfil d3 junto con f3, caballo d2, enrocarse corto y buscar un e4, y así poder sacar este alfil tanto por e3 como por g5. Y se juega con la pareja de alfiles, a cambio de que el negro intenta molestar los peones de c4 con b6, alfil d6. Esta estructura no es la mejor, pero a cambio la pareja de alfiles es importante. d6, d6 es una idea, otra idea razonable es jugar con enroque, y contra caballo d2 jugar con b6, e ir con alfil a6, caballo a5, e intentar poner presión sobre el punto c4. Son dos ideas totalmente naturales, hay un montón de partidas en esta posición, pero Giri decide ir con d6 primero, caballo d2, y ahora e5, tratando de darle vida un poquito al alfil de c8, aparte de presionar sobre el punto d4, que es el punto central y el más importante. caballo g3, y ahora Giri va con todo, arremete directamente, y hace h5, que es una jugada bastante interesante. Podría haber hecho enroque corto, y bueno, es una partida normal, digamos, enroque enroque, muy probablemente, b6 o dama e7, una partida tranquila. El blanco tiene pareja de alfiles, pero el negro también tiene una mejor estructura, va a empezar a atacar sobre los puntos c3 y c4, con b6 alfil a6. Es una posición interesante. Pero bueno, Giri decide hacer h5, sin enroque corto, quiere hacer h4 y desestabilizar el caballo de g3. Por lo tanto, Carcen hace h4, quiere asegurar ese caballo ahí, dama e7, y ahora Carcen finalmente decide hacer d5 en este momento. No quiere sostener más la presión sobre el punto d4, la amenaza es clara, e por d4, la dama está presionando al rey, el blanco no se va a querer enrocar, porque este peón en h4 va a quedar muy feo, después de la jugada de caballo g4. Por lo tanto, decide jugar d5. No quiere comer, porque bueno, comer muchas veces, el negro va a poner una torre en d8, alfil e6, por ejemplo, torre d8, y la dama en d1 va a quedar fea. Por lo tanto, decide cerrar un poco, hace d5 en este momento. Y logra que Giri cometa el primer error muy importante de la partida, que acá solamente tenía una jugada para que la partida sea equilibrada y con chances para los dos. Que era la jugada e4, no es una jugada para nada fácil en este momento. Giri lo que decide hacer es simplemente caballo b8. Se retira, pero bueno, ahora ya hay una ventaja de espacio importante para el blanco. Con e4, alfil g5, así fue la partida. Pero bueno, me quería detener un segundo en lo que hubiera sido la variante correcta en caso de que Giri acierte. E4, alfil b1, lo normal es sacarlo. Si me como el caballo de c6, bueno, yo también me como tu alfil. Si dama por d3, b por c6. Y bueno, tenemos como una estructura parecida. C3, c4, a cambio de c6, c5. Pero bueno, el alfil de c1 todavía no está muy bien. El alfil puede venir a presionar el punto c4. Otra opción, alfil b1. Y después del alfil b1, caballo e5, ¿no? El blanco se come, finalmente el peón de e4. Te cambio caballos. Y ahora simplemente la máquina dice que se juega con peón de menos esta posición. Con la idea de luchar por el punto c4, hay que tener cuidado igual con las flechas porque alfil a6 puede venir un dama a 4 jaque y comer al alfil. Así que primero hay que decidir qué hacer con nuestro rey de e8. Y una vez que decidamos, hay que empezar a poner presión sobre el punto c4. Y la clave es que el alfil de c1 está muy mal. No se puede mover por el momento y todos sus peones bloquean las salidas. Eso es importante destacarlo. Pero bueno, acá llega el primer error. No es fácil estar jugando una final ahí con 3 minutos contra Karsen. Se equivoca de esta manera. Caballo b8, e4. Ahora hay una casilla hermosa en g5 para este alfil. No hay ningún h6 que lo moleste. Simplemente al haber hecho h5, la casilla queda toda para el blanco. Alfil g4, f3. Vuelve. Se ve que no encuentra mucho clan. Probablemente lo que quería también era sacar un poco de presión sobre el punto h5. Cuando hacía el blanco alfil g5, iba también a amenazar un caballo por h5 en algún momento. Por lo tanto, en cierta forma, evita eso. Dama c7. También es muy incómodo porque de repente caballo b7 viene caballo f5 ahora. Tocando la dama d6, g7. Este caballo en f5 es realmente una tortura. Por lo tanto, decide primero escaparse con la dama. Aunque le vayan a hablar peones como fue el caso de la partida. Alfil por g4. Es importante mencionar que si de repente podía ser dama de do para mantener este alfil. El blanco podía ser, perdón, el negro, un caballo g8 con una idea extravagante de hacer f6 para caballo e7. Y de repente no te doblen los peones y te quedas con ese alfil ahí en g5. Que está muy lindo pero no parece que tenga muchas ideas razonables por el momento. Entonces, es interesante la idea de Magnus de doblar ya mismo los peones y ahora enrocarse corto. Fíjense la idea que tiene. Cambia radicalmente la estructura de la posición y quiere ir directamente sobre el punto h5 que lo ve débil. Para eso va a tener que jugar f4 porque si no, no habilita a la dama a poner presión sobre el punto h5. Ahora el problema que tiene el negro es que no tiene manera de llegar a defenderse correctamente. Una idea que se me ocurría era por ejemplo dama e7 para que cuando el blanco haga f4, ahí por ejemplo pueda haber un e por. Y si torre por f4, un dama e5. Pero al ver esto no parece nada importante ya que un simple dama d2 con idea de torre f1, poner presión sobre el punto f6. La estructura negra ahora incluso podría ser peor que la blanca. Y bueno, una posición extremadamente incómoda realmente. Aparte que también puedo de a poco ir preparando el f4, no hace falta que lo haga ahora. Incluso puedo tener ideas con torre a2, torre f2 para f4 y reforzándolo. El blanco tiene todo el tiempo del mundo. El negro nunca puede hacer caballo d7 porque tengo caballo f5. Por lo tanto es bastante cómoda la posición blanca. Caballo d7, f4, e por f y finalmente se termina comiendo este primero. Torre por también era una posibilidad, pero bueno, decide que el peón de h5 era su turno en primer lugar. Caballo e5, se come uno y ahora se come el otro finalmente. Pero viene caballo f6, que aparte de amenazar la torre, está amenazando también el punto h4. Y este es un momento también muy importante que recuerdo cuando veo la transmisión, que Carson se tomó un poco de tiempo para evaluar, para darse cuenta que estaba pasando y tomar la mejor decisión. Y finalmente después de pensar un poquito lo que le permitía a su reloj, encuentra la manera correcta de jugar que es dama f3, sacrificar esa torre. No es la mejor intención jugar torre f2 o volver con la torre, porque ahora la compensación por el peón que va a tener el negro, el negro tiene peón de menos, tiene 5 contra 6, va a ser que venga ahora con un dama e7, un dama e5, empezar a poner presión sobre el punto c3, un dama h2 hacke, esta alfile en d3 está horrible, no tiene ningún tipo de amenaza, y bueno, el caballo en f6 no parece que haga mucho. Entonces claramente la idea que tiene Magnus es sacrificar la calidad para jugar con este peón pasado y con el caballo de f6 reforzado. No es una idea súper difícil de calcular, pero no es fácil que se te ocurra con 3-4 minutos en el reloj. Dama e7, h5, obliga a que se coma la calidad y finalmente se termina comiendo la torre, pero vean lo que vale este caballo en este momento. Comparen este caballo con las dos torres negras que están en octava. No hay manera de expulsarlo, hay un peón h pasado, el deje que puede colaborar tranquilamente, y el alfil que si bien todavía no encontró su casilla correcta, es probable que en algún momento Carcen lo intente maniobrar o encontrarle una mejor casilla. Dama e5 es la defensa de Giri. A mí me sorprendió un poco cuando lo vi en cámara, porque esperaba que haga algún raise c7, yo esperaba que juegue con damas en el tablero Giri. Pensé que podía llegar a tener más chances y no sé si estoy equivocado o no, pero yo por lo menos no hubiera hecho dama e5 para llegar a este final, que con el caballo en f6 me parece muy fuerte. Pero bueno, es una cuestión de gustos, no es tan fácil decidir en esta posición. Después de alfil e2 la posición es realmente incómoda. Se va a venir un g4, g5, un torre f1, todas las piezas blancas juegan y de la mano del caballo de f6 que está excelente parece que es imposible jugar la posición negra. Pero encuentra un truco muy interesante, Giri, que me sorprende, que es dama e5, logra cambiar, Carcen hace g4, con idea de ser g5, empezar a basar los peones, y encuentra este recurso, a5, muy interesante recurso, que hace que Carcen se cuelgue. De una manera difícil, porque no es una posición fácil. Una vez que viene g5, ahora torre a6. Y de repente se amenazan dos cosas. Torre por f6 para torre por h5, que si bien estoy devolviendo la calidad, estamos llegando a un final donde el alfil de d3 no es muy cómodo, y por más de que el blanco tenga algún peón de más en un final, no va a ser fácil materializarlo, ya que este alfil muchas veces es peor que el alfil de c8, y es difícil jugar un final con peón de más, donde están los doblados en c, no tengo mucha ventaja de tener columnas abiertas para la torre, ni cosas de ese estilo. Por lo tanto, es una amenaza concreta. Y aparte, otra amenaza es torre b6, para entrar por segunda o por tercera, con torre b3 o torre b2. Por lo tanto, acá provoca que Carcen piense durante un rato largo, y finalmente se equivoque. Termina siendo torre b1, lo cual le da más prioridad al tema de torre b6, y torre b2 o torre b3, que al sacrificio que tenía que darle mayor importancia, que era torre por. La jugada correcta hubiera sido alfil e2, para defender este peón de h5, y una vez que viene torre b6, acá la máquina simplemente dice que traemos el rey. No importa nada los peones, ni que entre en segunda. De hecho, es muy increíble que la valiente correcta, que diga la computadora en este momento, es que contra torre b3, a4, o sea, la jugada correcta, y cuando te comen el peón, venir con torre b1. Ahora que me comiste ese peón doblado, en cierta forma me hiciste un favor, porque sigo teniendo un peón en c4, y ahora voy a venir con torre b5, y también azo a5 y c5, y vas a perder un peón. Y fíjense cómo este caballo de f6, defiende excelente el punto e4, y excelente el punto h5. No deja mover la torre negra, y alfil de c8 tampoco. Es la clave de la posición ese caballo. Pero bueno, ya seguramente, con un minuto y medio o menos en el reloj, es lógico que se puede equivocar. Giri aprovecha su oportunidad muy bien, se come el peón, y se llega a este final. Donde le toca al blanco, y tiene un peón de más. Pero es un peón de más, que no es muy lindo que digamos. La estructura blanca es bastante fea. Vean lo que es esta estructura. El peón de f6 no defensa, elfil de d3 no tiene casillas, los puntos c3, a3 van a sufrir mucho. Pero bueno, la estructura negra también, no es la mejor que digamos. Con a5, c5, sin poder defenderse, un torre b5 que está viniendo rápido. Pero bueno, torre b5, torre h3, alfil e2, hay algunos trucos de alfil h5, en algún momento. Se come uno, se come el de a5, y ahora viene uno de los errores importantes en el final, que comete Giri. No el más importante, pero uno bastante feo. Que es la jugada torre e3. Decide comerse, o intentar comerse, el punto e4, cuando en realidad lo que tenía que encontrar era la jugada torre g3 para ir por primero por el punto f6. Pero la secuencia es bastante complicada, ya que una vez que viene rey f2, torre g6, torre por c5, torre por f6, jaque, la jugada clave es que no hay manera de que el blanco pueda evitar que venga torre a6 y torre por a3. Por lo tanto, el peón de más que tiene ahora el blanco se va a ir en cuestión de la jugada siguiente. Rey e3, y única jugada para igualar en el acto, torre a6, y no hay ningún tipo de forma de defender ese punto. Esa es la clave de la jugada torre g3 que omitió Guiri. También apurado tiempo, por supuesto que no es fácil, se equivoca con esta jugada, y Karsen puede aprovechar con el fil h5. Yendo ahora por fin, está el fil c activa, va por el punto f7, y va por el punto c5, y algunos torre a8, que después veremos. Torre por e4, y acá otro momento importante que Karsen aprovecha la perfección, la jugada torre a8, intermedia. El truco acá, es que si al fil por f7, que es la jugada normal, el negro puede empatar con torre g4, y empieza a perseguir al blanco de esta manera. Rey h2, torre h4, rey g3, torre g4, y el blanco no puede salir, porque si se va a la columna f, ahora venga torre f4, y me como el peón. Y llegamos a este final, donde bueno, de vuelta estamos con tres peones contra tres, te defiendo tu al fil, perdón, te ataca el al fil, y cuando lo defiendas, te voy a hacer b6, te ataco la torre, y te defiendo el peón. Por lo tanto, una excelente combinación, pero Karsen se da cuenta a tiempo. Torre a8, rey c7, ahora este truco no serviría, torre f4, porque ahora me puede comer el peón primero, y después también a su al fil e6. Ese es el tema, torre por, y al fil e6, y ahora te gano. no serviría de jaque, no serviría, perdón, de nada intercambiar primero unos jaques, ya que de vuelta, ¿no? Al fil e6, y no hay manera de desclavarse. Por lo tanto, rey c7, y acá un par de jugadas, lógicas, d6 jaque, una buena intermedia, para dejar el al fil encerrado, tiene que hacer rey d7, si se lo come, cae el al fil primero, rey d7, al fil por f7, torre g4 jaque, rey h2, torre f4, se va a comer ese peón, pero Karsen, ya había visto esto, y consigue sacar una excelente ventaja, junto con la jugada del fil h5. Aprovecha que el al fil está encerrado en c8, y ahora tiene un al fil g4, que es imparable completamente, y no hay manera de evitar, que me coma el al fil de c8. Pero ahora es donde se pone bueno esto, ya que Giri no se da por vencido, y empieza a luchar con todo este final, y consigue muy buenas chances de empatar, junto con la jugada de torre f4, al fil g4, me como el peón, al fil por c8, torre por, y al fil por. Y se llega a este final, que nunca es tan fácil de convertir. El blanco tiene una pieza de más, el peón a, que no está muy avanzado, no es lo mismo si estuviera en a6, por ejemplo, son cosas diferentes, está en a3, cuesta avanzarlo, y el negro tiene sus peones todavía. Torre c3, y acá viene un momento muy raro, porque Carlsen con poco tiempo, no decide hacer la jugada evidente, y hace rey g4, que es una jugada muy misteriosa, cuando la idea, es claramente venir con el rey, y que esté, lo más cerca posible, de los dos peones contrarios. Pero bueno, por alguna extraña razón, se va para g4, se ve que quizás quería venir para f5, en algún momento, y por e4, ese es su plan, pero bueno, no fue la mejor elección. Le dio algunas chances extra, a Giri, que no supo aprovechar. C4, al fil e4, y acá viene un momento clave de Giri, que es la jugada a raíz c5. Acá, claramente, si el negro tiene la intención de empatar, de jugar a empatar, que es el único resultado posible, en ya no está jugando a ganar, es venir con el rey, activar el rey de esta manera, y ahora que el punto a3 está tocado, no es que puedo venir a hacer torre c8, jaque, o a mover la torre por todos lados. Y si muevo primero el peón, te hago rey d4, y ya activé mucho mi rey. Estaban d6, ahora están d4, defendiendo los dos peones, creando amenazas, es claramente diferente. Pero bueno, se le escapó este detalle, hace torre c1, torre a5, un detalle inteligente, le corta al rey, para que no pueda avanzar, torre f1, un truco que no viene mal, con torre f4, rey g3, torre f4, y acá Karsen hace una jugada dudosa, que de vuelta le da chances a Giri. Hay una variante que es realmente increíble, hay más de una manera que se gana la posición, pero hay una variante que dice la computadora, que es realmente increíble. Nadie la haría, por supuesto, pero es tan elegante que la voy a mostrar. Es la jugada torre de 5 jaque, y contra rey d6, presten atención a la siguiente variante, torre d4. Miren que increíble sutileza, aprovecho que no podés comerme, porque te como la torre, y increíblemente este final está ganado, ya que el peón corona en casilla del mismo color que el alfil blanco. Si el alfil estuviera en G3, acá al lado, la posición sería tablas, porque el peón no corona en la misma casilla del color del alfil. Un detalle súper importante. Y ahora el rey blanco simplemente va a ser rey d4, va a ir a perseguir a los peones, se los va a terminar comiendo, y este final se gana. Increíblemente. Y si el negro no se comiera en la torre, por ejemplo, c3, ahora increíblemente puedo venir con un torre d4, junto con un alfil c2, defender la torre, y después, bueno, empezar a presionar, con torre c4, y empezar todo de vuelta. No es un final fácil, pero bueno, la máquina dice que como método elegante, es una buena forma de ganar. Pero bueno, con 30 segundos en el reloj, no hay ser humano que haga esta jugada, por lo tanto, alfil f3, torre d4, rey f2, y acá, el momento clave para empatar, acá fue bastante increíble que se le haya escapado, la jugada c3 empataba en el acto, acá, completamente en el acto, porque la torre quedó lejos en a5, no tiene los jaques por el fondo, en c8, en d8, está en a5, y cuando me pongo a poner jaque, te hago rey d7, y contra torre c6, tengo i4, también la sola torre y el alfil, no tenés defensa, y si torre g6 venís de esa manera, ahora desprotegiste el peón de a3, por lo tanto, te hago un c2, si torre a4, cuidado con esta jugada, f6 jaque, me como la torre, por lo tanto, primero te saco la torre, y ahora te voy a buscar el peón, todavía, por supuesto, hay que empatar este final, que no es poca cosa, este final, con 20 segundos para defenderse, no es nada fácil, pero bueno, vamos a suponer, que un jugador de la técnica, de las características de Giri, lo hubiera podido defender, si hubiera sabido, cómo llegar a este final, pero bueno, no ve tampoco ese recurso, hace torre d3, seguramente pensando, en que c3, se le iban a comer, de alguna manera, que la torre ya estaba en octava, o que había muchos jaques, torre d3, alfil e4, ah, es importante resaltar, este fue el último momento c3, donde Giri tuvo una chance, para jugar a empatar la partida, ya después de este error, ya esta fue la última chance, que Carson le da, después de eso, ya no hubo más nada, obviamente, que siguió un par de jugadas, para que lo rematen, como debe ser, pero ya después, no tuvo ningún tipo de chance, de empatar, alfil e4, torre b3, ahora por supuesto, Carson decide traer al rey, vean como el alfil d4, está mucho mejor centralizado, controla el punto c4, y controla el punto de 5, torre b2, rey e3, torre b3 vuelve, si c3 jaque, ahora lo bueno, es que te pudo espantar, el rey primero, no podés venir a c5, porque te pega un jaque primero, y después te como el peón, por lo tanto, rey d7, y ahora traigo el rey nuevamente, c2, rey d2, lo acompaño, el alfil controla todo, y se viene alfil por c2, por lo tanto, torre b3, rey d2, rey c7, ya se resigna al peón de e5, pero bueno, todavía a3 está colgado, hay que defenderlo, a4, rey b6, se lo come finalmente, torre b4, alfil c2, el alfil ya cumplió su función, en la casilla e4, ahora va para la casilla c2, y es inminente, la jugada de raíz e3, tocando la torre d4, tocando el peón de c4, y al final, completamente ganado, la verdad que fue una partida, muy interesante, por varios detalles, primero la desconexión, de Carson, en la jugada 3, le saca dos minutos, juega la partida, con dos minutos, después con una precisión, realmente increíble, comete algunos errores, es cierto, con un minuto, es imposible, no cometerlos, pero, logra que un jugador como Giri, no lo sepa aprovechar, de la mejor manera, por lo tanto, se logra imponer, en la partida decisiva, del match, y gana el primer mini match, del encuentro, mañana se va a estar jugando, en segundo, y Giri tiene que ganar, sí o sí, porque si no, Carson va a ser, el campeón, del Chess Able Masters, esto ha sido todo por hoy, recuerden lo que tienen, abajo mío, el 40% descuento premium, con el código, STADYCHESS, y bueno, seguramente volveré, en estos días, a comentar, más partidas, de la gran batalla, que están dando, Carson y Giri, en la final, del Chess Able Masters, un abrazo para todos, y espero que hayan disfrutado, el video.